Muy buenos días a todos los escuchas el día de hoy. En este podcast vamos a atender un tema muy importante, los activos intangibles y empresas mexicanas. Para empezar, hemos traído a un ilustre catedrático con nosotros, el cual les estaré presentando a continuación. Es el maestro José Ricardo Durán, economista egresado de la Universidad Cristóbal Colón, gerente del CES Empresarial, catedrático de la UB y de varias universidades por más de 18 años, integrante del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, ponente e invitado constante del programa de periodismo Análisis de la XCU. Para empezar, podría preguntarle, maestro, ¿qué es un activo intangible? Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre para mí es un honor que me inviten a este tipo de cuestiones y sobre todo, pues en un camino, en una vertiente moderna que son las redes sociales y pues bueno, entrando en materia, ¿qué es un bien intangible o un activo intangible? Que es prácticamente lo mismo. Hay que recordar que la cultura contable fiscal, los bienes tangibles son aquellos que se pueden tocar o se pueden convertir de manera inmediata en una cuestión económica. Aquellos que estén estudiando contabilidad o afines a lo mismo, saben que bueno, los activos se pueden dividir en activo fijo, circulante, diferido y va a depender esa división en la rapidez de la convertibilidad en dinero. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que un bien intangible son aquellos que no puedes tocar, son aquellos que no puedes convertir de manera inmediata en dinero. Esta cultura, pues básicamente estamos hablando que data de por ahí de 1970, que se hizo vital darle un valor a diferentes cuestiones, por ejemplo, patentes, la propiedad intelectual, los derechos de autor, que muchas veces son muy peleadas, la metodología o procesos de negocios o cómo hacer negocios, licencias, programas de software, que bueno, es una de las actividades más importantes actualmente, desarrollos tecnológicos, marcas. Y si nos vamos un poquito a la lectura actual, pues podemos encontrar que las principales empresas de mayor valor actualmente son como Apple, Microsoft, Amazon, por decir algunas, que se basan en esta importancia de los activos o bienes intangibles. El valor de hacer una licencia, el valor en su momento cuando Windows, mediante Microsoft, se creó. Y ese valor muchas veces, más allá de una cuestión económica, es lo que está ofreciendo al mercado. Que prácticamente, pues bueno, todas las computadoras ocupan Windows, hay algunas que, bueno, tienen sus plataformas particulares, pero por ejemplo, Google. Google es un valor de una marca impresionante porque, pues prácticamente actualmente todo el mundo la ocupa. Y si a alguien ahorita le pregunto a dueños de Google, oye, ¿cuánto vale tu marca? Pues sí, quizá le tengan un valor económico por todos los bienes que tenga. Pero el bien de la marca Google es impresionante. Entonces, ese es un ejemplo de un activo intangible, ¿no? Es muy interesante. Había escuchado también que a esta nueva economía intangible también se le puede conocer como economía del conocimiento o economía de la información, precisamente. Y es cierto, muchas de las empresas tecnológicas gigantes, empresariales actuales, son todas empresas tecnológicas, precisamente por la facilidad que tienen estos intangibles. Pero, ¿estos intangibles están presentes en México? Sí, 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 indiscutiblemente. Hay empresas muy importantes que poco a poco lo están llevando a cabo y poco a poco le están dando la importancia. Sí hay un nicho de mercado muy interesante. Sí hay un nicho de mercado en el cual falta a lo mejor el impulso de las micro y pequeñas empresas que, a lo mejor por desconocimiento, creen que es muy difícil poder patentar, por ejemplo, una marca. O es difícil patentar un proceso. Y créanme que no. Sí hay que seguir ciertos procedimientos, pasos ante las instituciones de propiedad intelectual en México, entre otras, dependiendo de lo que uno quiera innovar. Pero, básicamente, las grandes empresas sí le están dando la importancia. Donde tenemos que machaquearles cada uno de los que estamos en la actividad económico-administrativa o la iniciativa privada es en los pequeños empresarios. Ahí sí es donde está detenido o no se le ve todavía la importancia de los activos intangibles o bienes intangibles. Un buen ejemplo de una empresa que maneje los activos intangibles en México podría ser Tiendas Oxxo. Sí, indiscutiblemente. Tiendas Oxxo es una de las empresas líderes. Y bueno, hay que recordar que la tienda Oxxo es una parte de los tantos negocios que tiene un grupo que es Fomento Económico Mexicano, FEMSA, que entre las empresas más importantes está Oxxo, la marca Coca-Cola, etcétera. Por mencionar algunos, ¿no? Son muchísimos más. Y cómo puedo poner como ejemplo de lo que está haciendo Oxxo en uno de sus tantos trabajos administrativos. Por ejemplo, la marca Oxxo pertenece, en este caso, al grupo FEMSA. Y FEMSA arregla acuerdos con ciertas personas a nivel República Mexicana que se acercan a hacer algún negocio. ¿A qué me refiero a hacer un negocio? A decir, quiero la marca Oxxo, tengo un lugar, tengo un terreno, tengo una casa y quiero pues arrendar o comprar la marca Oxxo. Dar el servicio, una franquicia vamos a poner. Entonces, llevan un acuerdo, pero el acuerdo directo es con Oxxo Arrendamiento. Curiosamente, hay un común intermedial, vamos a ponerlo. Oxxo Arrendamiento llega al acuerdo directo con la persona que va a arrendar su local, recibe un dinero por esa renta. Y a su vez, Oxxo Arrendamiento se la renta, valga lo mejor la expresión, ahora sí, a tiendas Oxxo. Uno diría, bueno, ¿por qué motivo? ¿Cómo es que Oxxo se renta al mismo Oxxo, o sea, en el mismo canal de comunicación o de negocios? Entonces, lo que pasa es que ese proceso para Oxxo y sus finalidades tiene unos grandes beneficios fiscales, unos grandes beneficios de poder dividir su mercado. ¿A qué me refiero con eso, con esa actitud? Que la tienda Oxxo se dedique 100% a vender el producto, sea la marca que sea. Y Oxxo Arrendamiento es su finalidad, encontrar nichos de oportunidad donde puedan establecerse los Oxxos, que no se desvíe lo que es una actividad de una y de la otra. Ese proceso es un bien intangible, porque esta forma de llevar a cabo su negocio de Oxxo, pues lógicamente le deja un dinero. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo más moderno, que en los últimos días inclusive se está llevando ya a cabo en las tiendas Oxxos, en Veracruz todavía no ha llegado esa tecnología, es en Nuevo León. Que es poco a poco ya la nueva vertiente o camino de Oxxo es quitar personal y sea un autocobro, máquinas de autocobro las gentes, con código QR, con cierta tecnología, pum, pasas tus productos, te aparece tanto, pagas con tarjeta o pagas en los procedimientos que tú quieras, CODI, todas las tecnologías que hay. O sea, ese proceso o ese patente de ese proceso de venta es un bien intangible. Las personas que en su momento crearon, ahorita que lo mencioné, CODI, que es el Banco de México, es un bien intangible, es un software. Y así podemos encontrar muchas empresas, inclusive Didi, Uber, etcétera, la patente, la marca, el proceso, es un bien intangible. No es un bien que lo puedas tocar, pero es un bien que hace un beneficio a la ciudadanía. Es muy acertado. Los bienes intangibles tienden a tener estas características. Precisamente, se pueden encontrar dentro de la contabilidad, pero no siempre, porque es difícil contar cómo le aplicas el valor a una investigación, a una patente, a un proceso como el que lleva FEMSA para la vinculación de las empresas con sus respectivos representantes o aquellos que están interesados en expandir la franquicia o que quieren un acuerdo. Todos estos arrendamientos, como menciona, son parte de los activos intangibles. Pero entonces, ¿cómo se mediría inicialmente este activo intangible? Sí, mira, hay unas normas internacionales contables, el repartado 38, que te menciona paso a paso cómo se tienen que medir inicialmente los activos intangibles. Es cierto, es un proceso un poquito difícil. Hay empresas especializadas que te apoyan en eso, pero de inicio y de manera, vamos a ponerle coloquial, sin entrar mucho en un detalle, 100% contable fiscal, lo que se hace es, pues básicamente sumar todos tus gastos que conllevaste para, vamos a poner un ejemplo, patentar una marca, cuando vas al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, hay un proceso, hay un costo, ese lo tienes que sumar, lo que hayas invertido en personal para patentar a lo mejor el proceso o un software, lo vas sumando, y eso te ayuda para darle un bien inicial al bien intangible. Eso es básicamente, a grosso modo, la cuestión de medir inicialmente un bien intangible. Insisto, es un proceso más largo, más robusto, pero de manera ecología lo podemos comentar que es de esa manera. Hablando de eso, hablemos sobre el valor de lo intangible. Hay algo en las empresas que se llama recuperación de costos que ocurre cuando un proyecto fracasa o cuando una empresa no alcanza las metas y le toca cerrar. Tiene que cerrar los locales, vender los edificios, maquinaria, inventario, los remates o liquidaciones que luego encontramos en supermercados y así. Es una manera de recuperarse parte de la inversión, pero esto no pasa con los intangibles. Un intangible puede llegar a ser un proceso o un método de comunicación interna que luego tienen tiendas OXXO que uno muy importante que tienen es el manejo de cómics para la capacitación de sus empleados. Pero estos cómics, estos procesos de FEMSA y una cuenta en Twitter que tenga tiendas OXXO no se puede dar como garantía, por ejemplo, a un banco o un prestamista. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de lo intangible? Ok, mira, en esa pregunta la gran importancia es qué tanto esta marca o qué tanto este proceso representa en el mercado en el cual se desenvuelve. Esa es la respuesta importante. ¿Qué tantos beneficios tiene esta marca? Por ejemplo, mencionaba hace algunos instantes Google. Google, Google desde el dueño es uno de los más millonarios y uno diría, bueno, ¿cómo le hizo para ser millonario? ¿O por qué tiene tanto dinero? Pues la marca Google, ¿qué tanto representa el mercado mundial? Prática ante todos o con vamos Google. Y es una marca 100% reconocida. OXXO, que sería un ejemplo que estamos tocando, pues es una empresa reconocidísima a nivel nacional que le está ganando la competencia por sus innovaciones tecnológicas y de capacitación. Entonces, el valor de OXXO, lógicamente hay un valor contable por todos los bienes que tiene, computadoras, personal, infraestructura, edificios, etc. Pero la marca OXXO y su penetración en el mercado, que es impresionante, hay que darle un valor. Ahora, ¿cómo se lo puedes dar? Que sería una pregunta muy interesante. Para saber un aproximado del valor que puede tener una marca, hay empresas que estudian la marca. Desde el color, desde cuántos años tienen el mercado, el potencial de mercado que tiene, etc. La otra vez, en alguna entrevista que me hicieron, me mencionaban por cómo le ha hecho una de las personas más ricas del mundo, y que es mexicano, Carlos Estrin, para tener tanto dinero. ¿Cómo hace los grandes negocios? Pues lógicamente tiene un staff de personas muy importantes, ingenieros, economistas, contadores, administradores, etc. Dependiendo de lo que él quiera comprar y sus asesores. Entonces, pero una de las partes que más busca es, ¿qué tanto es el impacto de la marca o del negocio en el mercado? Porque una cosa es, a lo mejor, llevar mal a cabo el negocio o la marca, y al menos no le está sacando el potencial. Y el otro es, ¿qué tanto representa la marca? Entonces, cuando él ve que la empresa o la marca representa mucho para el mercado, lo compra. Porque sabe, con sus conocimientos, que a lo mejor de venir con pérdidas en negocio, lo puedes invertir en ganancias. Y eso es muy común en las grandes empresas, y Otza lo tiene. Otza recuerda que en su momento, bueno, Grupo FEMSA compró Coca-Cola, y no lo compró de a gratis. Es porque tenía toda una sinergia de dónde, cómo y por qué el producto comprado. Es muy acertado también este comentario. Precisamente pasó lo mismo con la marca Pfizer al inicio de la pandemia. Tenía un activo intangible, una idea, la vacuna para el coronavirus. Pero esta vacuna seguía en fase de pruebas, y sin embargo, por la importancia global de la circunstancia en la que estábamos pasando todos, esta vacuna en fase de pruebas alcanzó inversiones millonarias hasta los cielos de inversionistas que estaban precisamente interesados en continuar con esta investigación. Porque era importante para el mercado. Bueno, ya para cerrar, un último comentario. ¿Los activos intangibles son algo que se va a quedar en México? Sí, totalmente. Y no tan solo que se va a quedar, que va a revolucionar el mercado mexicano. Cada día, como lo mencionaba, las grandes empresas le ven la importancia. Creo yo, desde mi punto de vista como economista, el gran paso, el gran impulso que tiene que ser gobierno estatal, federal, municipal, junto con la iniciativa privada, los grandes corporativos o colegios de esta situación de negocios, apoyar al microempresario. Ahí es donde estamos fallando. Y si nos podemos saber un gran porcentaje de la economía o cómo se maneja la economía en nuestro país, está sustentado por las micro o pequeñas empresas, las famosas pymes que se le conocen. Ese es ahí donde creo que hay una gran labor. Y no tan solo ahí. Yo creo que también las universidades apoyan las grandes ideas que tienen los muchachos que están estudiando en diferentes escuelas, inclusive la UB, ingeniería, etcétera, tecnológicos, zonas de robótica, que hay grandes personas que están revolucionando el mercado, grandes ideas, pero hay un pequeño y grandísimo problema, lo que acabo de mencionar. Las grandes empresas sí saben el valor que es. Las pequeñas empresas quizá no le den el valor. Y qué está pasando la fuga de cerebros a otros países. Que ellos sí ven el ramo tecnológico. Ahorita, por ejemplo, insisto, las empresas que mencioné al inicio, Apple, Macro, Amazon, que son líderes mundiales, no venden productos, son bienes intangibles. Entonces, ahí creo que es la pauta, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Japón, China, gran parte de su economía está basada en los bienes intangibles. Y si me lo permites, te puedo mencionar un último ejemplo, que ahorita se me vino a la mente, que habrá en Estados Unidos. Por ejemplo, la marca Sears, muchas veces me han preguntado, bueno, ¿cómo fue que Sears se fue a la bancarrota en Estados Unidos y en México todavía sigue existiendo? Que de hecho es de Carlos S. Zim. Y la respuesta está muy fácil. Sears, cuando llegó las decisiones comerciales, que fue mucho antes de la pandemia, mucho, mucho antes de la pandemia, le quiso invertir o le quiso apostar a seguir abriendo tiendas físicas, las que comúnmente conocemos todavía en México. Cuando tuvo la oportunidad de abrir tiendas virtuales, perdón por, ahora sí, el comercial Liverpool, ahorita Liverpool, si lo comparamos con Sears, Liverpool en su mercado, y creo que a todos nos ha pasado, vas físicamente a Liverpool, cualquier de las sucursales que hay en Veracruz, y hay poco inventario ya. Que ese inventario, lógicamente le cuesta, y le cuesta mucho a una empresa tenerlo ahí. Y si nos metemos de manera virtual, que es un programa, al fin y al cabo, que en este caso Liverpool invirtió un bien intangible, pues ya todo el mundo comienza a comprar por ahí. Ya no es necesario ir físicamente. Sí es cierto, es una brecha generacional. Nuestros padres, nuestros abuelos, lógicamente pues quieren ver la camisa, tocarla, probarla, etc. Ya los jóvenes, yo me considero todavía joven, pues ya como dices, bueno, me quiero comprar una camisa, sé mi medida, pues a lo mejor me la riesgo, entre comillas, porque a veces que vienen más apretadas, más grandes, pero pues la compro de manera virtual, con mi tarjeta, paga dos o tres, cuatro días, ya la tengo en mi casa. No perdí tiempo, encontré más variedad, y ese bien intangible, es el valor que le está dando a Liverpool, en este ejemplo. ¿Y qué pasó con Sears? No innovó, no le vio la importancia, y quebró, en Estados Unidos. Y era una de las empresas más importantes, de ese ramo, en Estados Unidos. Muy importante reconocer los intangibles, para no terminar precisamente como tiendas Sears. Bueno, con esto concluimos el podcast del día de hoy, agradecemos mucho su atención, agradecemos muchísimo al Maestro Durán, por su participación, su ilustre comentario en el programa de hoy, y también a la Maestra Ana Patricia Ricardes, por permitirnos realizar este programa. Somos el Equipo 3, los economistas. Buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias. A usted Maestro, hasta luego. Hasta luego. Nuestro equipo está conformado por Domínguez Rayo Sebastián, Romero Quiñóes José Ramiro, y su servidor, Olaf Barradas Díaz.